Y este video llega gracias a JuegaEnLínea.com Disfruta la pasión de ganar Señores y señoras tenemos increíbles noticias Y es que junto a nuestros amigos de JuegaEnLínea.com Realizaremos un sorteo de dos camisetas de Ecuador Si quieres participar es súper sencillo Suscríbete a Equasports con la campanita activada Regístrate en JuegaEnLínea Link en la descripción y primer comentario Con el código EQUASPORTS Comenta en este video tu usuario de JuegaEnLínea Y listo ya estás participando Adicional con mi código obtendrás 10 dólares gratis para jugar ¿Qué esperas? Participa Y la piel de la selección puede ser tuya Hola gente bienvenidos a Equasports Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis Y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos Comparte con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más arranquemos Señores y señoras muchas novedades Que comentar y analizar Así que vamos directamente Y empecemos con esta novedad Y es que Engner Valencia baja para la doble fecha de eliminatorias El Fenerbahce ha confirmado el martes Que Engner Valencia está lesionado Y tendrá que estar alejado de las canchas Entre 6 a 8 semanas Superman sufrió una lesión en su tombillo Y tendrá un mes fuera de las canchas Por lo que se confirma su ausencia Para la doble fecha de noviembre por eliminatorias A esto sumado A la doble tarjeta amarilla Que tiene Michael Estrada De igual manera suspendido Para el partido versus Venezuela La delantera titular de la selección No estará Y actualmente Gustavo Alfaro Tiene un gran dolor de cabeza Para buscar cual será el delantero titular En Quito versus Venezuela Señores y señoras Pilas con esta novedad Miren la noticia que tenemos el día de hoy Y es que Engner Valencia Está lesionado Y será baja mínimo un mes Así que obviamente No estará para el partido versus Venezuela Sumado a la suspensión De Michael Estrada Por doble amarilla Tampoco estará Así que aquí se viene la gran pregunta ¿Cuál debe ser el delantero titular Para ese partido versus Venezuela? Tenemos varias opciones Brian Angulo Tim Angulo También puede ser el mismo Jordi Caicedo Leonardo Campana ¿Cuál de ustedes les gustaría? Déjenme acá abajo en los comentarios Opciones para suplir Tanto a Engner Valencia Como a Michael Estrada En ese partido Los leo Su comentario es muy importante Para mí Pero un dolor de cabeza Muy importante Para Gustavo Alfaro Y no solo en la delantera Porque también En el lateral por izquierdo Ya que Tanto Chiqui Palacios Como Pervis Estupiñán Que suelen ser Los regulares Convocados No está ninguno Por suspensión De igual manera Por acumular Dos tarjetas amarillas Así que no tendremos Ni a nuestros delanteros titulares Ni a nuestros Laterales por izquierda Titulares Así que vamos a ver Nuevos jugadores En esas dos posiciones Sobre todo en la delantera Que es una posición Muy importante Vamos a estar al pendiente Esperemos Esperemos Que Gustavo Alfaro Pueda convocar A jugadores de buen nivel Y que el que esté El que vaya El que nos vaya a representar El próximo jueves Salga con todo A dejar alma vida y corazón Y que pueda marcar Muchísimos goles Así que Éxitos Y pronta recuperación Para Superman Valencia Pero esto en cuanto A las novedades De la tri También Carlos Tevez Atacó A Gustavo Alfaro A Carlos Tevez Le preguntaron Si con Gustavo Alfaro Había una buena relación Puesto que con él Perdió la titularidad En Boca Juniors Llegó diciendo Que sería la bandera De Boca Juniors Y puertas adentro Me sentí bien Si primero dices Una cosa con la boca Luego la tienes que respaldar Jugué creo que Tres partidos titular Y luego me sacó Lo hablé con él No quiero hacer problema Pero si me agarra En otro club Todos saben Cómo va a terminar En Boca En Boca no pasó nada Porque es mi casa Y no hacía quilombo Pero si me agarra En otro club Todos saben Cómo termina Fue lo que dijo Carlos Tevez A Gustavo Alfaro Actual DT de la tri Pero Ex Boca Juniors ¿Qué les parece Las declaraciones De Carlos Tevez Es interesante Lo que dice Ataca directamente Al actual Entrenador De la tri Pero esto En cuanto Carlos Tevez Y Gustavo Alfaro Nos vamos a hablar De Gabriela Chilier Porque podría Volver a Perú Para la temporada 2022 Alianza Lima De Perú Es el dueño De los derechos De Gabriela Chilier Diario Libero De dicho país Hizo un artículo En donde resalta A los futbolistas Que volverían Al equipo Para la temporada 2022 Respecto al central Ecuatoriano El medio Público El central Ecuatoriano Gabriela Chilier Se fue a préstamo Alorense De la serie A de Ecuador Y actualmente Viene jugando 22 partidos Y anotó 4 goles Disputando La permanencia En Liga Pro El ecuatoriano Tiene contrato Vigente Con Alianza Lima Por todo el 2022 Y es una gran Posibilidad Que pueda regresar Al club Íntimo Para afrontar La Copa Libertadores Y la Liga 1 Así que Esto en cuanto Las novedades Gabriela Chilier Podría dejar El lorense Podría dejar El fútbol Ecuatoriano Y regresar Al club Dueño De sus derechos Alianza Lima Que les parece Esta noticia Que les parece Esta novedad Les gustaría Ver a Gabriela Chilier Vistiendo los colores De la Alianza Lima Que está clasificado A Copa Libertadores Y que ha tenido Un 2021 De muy muy buena Destacada participación Será buena opción Para Gabriela Chilier Le deseamos Lo mejor Nos vamos A Europa Porque Perilis Sumó minutos El Villarreal Vuelve a derrotar Al Young Boys El Villarreal No dejó buenas sensaciones Pero dio un paso adelante En su pelea Por la clasificación Para los octavos de final Al ganar en la cerámica 2 a 0 Al Young Boys Al que había ganado Hace 15 días En Suiza El partido No tuvo un dominador Claro Si bien es cierto El Villarreal Tuvo más el balón Pero el juego Tuvo acciones claras Para los dos Con ocasiones Por parte de ambos equipos Con poca claridad A la hora de definir El primer gol del submarino Llegó al minuto 35 Al rematar Capoe En un balón muerto Al área Tras el despeje Del portero suizo El segundo Tanto fue obra De Danjuma Un puntazo Al 88 Que dejaba Todo sentenciado La victoria Deja al Villarreal Dependiendo de sí mismo Y corta una racha De tres partidos Sin ganar El otro partido Del grupo Atalanta Y Manchester United Empataron 2 a 2 En Bérgamo Perilis Estupiñán Inició este compromiso En la banca de suplentes Pero saltó al campo Al minuto 75 Cuando más lo necesitaba El Villarreal Y no desentonó Para nada Fue un buen partido No sumó muchos minutos Perilis Estupiñán Pero al menos Yo lo vi bien Entró de buena manera Buenos minutos Para el ecuatoriano Perilis Estupiñán En este partido Por Champions League Un ecuatoriano Jugando Champions League Siempre se destaca Y que bien que haya entrado De esa manera Bien por Perilis Estupiñán Y también bien por el Villarreal Que ganó 2 a 0 Y actualmente depende De sí mismo Para la clasificación A los octavos de final De nada más Y nada menos Que la Champions Interesantísimo Todo esto Y felicidades Para el ecuatoriano Perilis Estupiñán Quique Saverio Fue titular En el empate Del Ponferradina Ante el Huesca Por la décima cuarta jornada De la segunda división Del fútbol español Ponferradina Cuadro donde milita El ecuatoriano Quique Saverio Empató de local Ante el Huesca En el estadio Del Toralín Quique Saverio Fue titular En este partido Y sumó 88 minutos De esta manera El Ponferradina Suma 23 unidades En la quinta posición Y en la próxima fecha Visitará a Lugo El sábado 6.10am Bueno esto en cuanto Las novedades De Quique Saverio Que fue titular Que poco a poco Está ganando más espacio En el Ponferradina Y eso es importante Eso va muy bien Para el ecuatoriano Y que siga de esa manera Muchísimos éxitos Esperemos que se pueda ganar La titularidad absoluta Y buena suerte Para Quique Saverio Sigue sin jugar Gonzalo Plata El día de hoy Perdió el Real Valladolid Y perdió de una manera Fea Cayó goleado Pero la principal novedad Es que Gonzalo Plata No estuvo Ni de titular Ni en la banca De suplentes Por el mismo problema El cual en el último partido Le costó la sustitución Al minuto 38 Así que por eso mismo No se recupera todavía Gonzalo Plata Y no jugó el día de hoy Debe ser algo fuerte Por eso mismo No estuvo Ni convocado Ni en la banca De suplentes Gonzalito Plata Esperemos que no sea Nada de complicación Esperemos que no sea Algo que bueno Que ha atormentado Al mundo Estos casi dos años Por favor Porque lo necesitamos A Platita En esta doble fecha De eliminatorias Que se nos viene Esperamos El informe oficial Del Real Valladolid Pero si sorprende Que el día de hoy No haya estado Ni convocado ¿Qué estará pasando Con Gonzalo Plata? Veamos Y ojalá Que sea lo mejor Para el jugador Que no sea nada grave Y que ya esté pronto 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 Al 100% Para que venga Con Ecuador también Que también es muy importante Éxitos para Platita Y pronta recuperación Poco más que comentar Y añadir Los quiero Como no tienen idea Cuídense mucho Hasta una siguiente ocasión Hasta luego Y esta noticia Llega gracias A nuestros amigos De JuegaEnLínea.com Disfruta la pasión De ganar Muchos me preguntan ¿Cómo meterse En este mundo De las apuestas deportivas? Acá te traigo La mejor opción JuegaEnLínea.com Un sitio 100% seguro Donde ustedes Podrán hacer Sus apuestas Apoyar A sus equipos Favoritos Regístrate Es muy fácil Y completamente Gratis Adicional Si te registras Con el código EcoSports Todo en mayúscula Reclama un freebet De 10 dólares Para que juegues En deportes O apoyes A tu equipo Favorito Para reclamar Los 10 dólares Debes contactarte Con el soporte Web de la aplicación Les dices Que escribiste Mi código Y ellos Te ayudarán Así que ¿Qué estás esperando? No lo dudes más JuegaEnLínea Tu mejor opción Link en la descripción Y en el primer comentario